Más de 135.000 postulaciones al subsidio eléctrico contabiliza la región del Bío Bío a tres días que termina el plazo para presentar los antecedentes para acceder a este beneficio. Desde el gobierno se indicó que es la segunda región con más solicitudes y se resaltó el impacto social de este programa. Porque nos preocupa y nos hacemos cargo también de aquellas brechas que son importantes para que nadie quede afuera de esta postulación y sobre todo en aquellos grupos que hemos priorizado en torno a la postulación del subsidio que son cuidadores y cuidadoras, personas sujetas de cuidado y sobre todo personas mayores, adultos mayores y que hoy también van a contar con la postulación presencial y el acompañamiento. Gracias a un acuerdo de colaboración entre el Instituto de Previsión Social y la red Chile Atiende se han habilitado diversos canales de atención para facilitar la postulación al subsidio especialmente para aquellas personas con mayor brecha digital o dificultad para acceder a Internet. Ningún beneficio del Estado se puede perder. Eso es lo más importante que hay que cargar. Y lo otro que es importante recalcar es que la información la tienen que tener todos los usuarios y usuarias que pueden postular a este beneficio del subsidio eléctrico que evidentemente tiene un grupo de gente que va a ser beneficiado que es el 40% de la población que sea más vulnerable. Para realizar la postulación a través de Chile Atiende las personas deben presentar su cédula de identidad, el número de cliente de su boleta de cuenta de electricidad, un correo electrónico y el teléfono para recibir el resultado de la postulación. En caso de no contar con un correo electrónico se podrá agregar el número de celular. Desde la Ceremid Energía se ha destacado la importancia de este beneficio y el buen balance acá en la región del Bio Bio. El subsidio eléctrico es fundamental para muchas familias de la región del Bio Bio y el país. Por esto estamos trabajando arduamente en la entrega de información para que ningún hogar elegible quede fuera de este proceso de postulación. Y el número de postulaciones recibidas da cuenta del compromiso y del trabajo colaborativo entre las distintas instituciones que estamos en este proceso. Las postulaciones al subsidio eléctrico se recibirán hasta el domingo 14 de julio y si bien uno de los requisitos era encontrarse al día con el pago de las cuentas de la luz, las empresas eléctricas anunciaron una flexibilidad en el llamado que están haciendo a regularizar los pagos.